... Muy bien amigos, volvemos al aire con el comentario de la semana. Bueno, a ver, muchos temas para conversar en esta semana. Sin duda que el avión 747 llegado de Venezuela es un tema de conversación en todos lados. No, realmente es la imagen de un país subrealista en la Argentina. Porque lo que ha pasado con este tema del vuelo venezolano es realmente el subrealismo. A ver, Aníbal Fernández reconoce, Ministro de Seguridad, reconoce en un momento que uno de los tripulantes pertenecía a la Guardia Revolucionaria de Irán. O sea, enciende todas las luces de alarma que pueden ser posibles. Pero uno escucha hoy al titular de la AFI, estoy hablando de Agustín Rossi, y habla de que son instructores. Son 5 iraníes, instructores de 14 venezolanos. Dan los números, dice, inclusive textualmente, ¿no? Dan los números, 5 enseñan a 7, son dos tripulaciones completas. Y han venido a... ¿A qué han venido a Argentina a enseñarle a volar? ¿En serio? Hoy se enseña a volar en simuladores, pero han venido acá a esto. Realmente es surrealista creer esto. Y la diferencia que hay entre el Ministro de Seguridad y el titular de la AFI, la Agencia de Inteligencia, es increíble. Puede dejar, la persona de la Agencia de Inteligencia puede pensar que nosotros vamos a creer de que son instructores realmente los iraníes. 5 días el avión en la Argentina, todos mirando por el costado, no se han ido de casualidad. Eso sí, ha llegado el perro Coco, que le faltaba una vacuna en Senasa, y un poco más lo querían sacrificar, lo han tenido todo el país pendiente de esto. Es un país, la verdad, parece de joda, sinceramente. Cuesta creer que haya sucedido lo que ha pasado con este avión. Se le escapa la tortuga a cada rato. ¿No han tenido advertencia de esto? Paraguay dice que advirtió. Uruguay no lo dejó bajar en territorio uruguayo. Y acá lo hemos recibido sin darnos cuenta de lo que estaban pasando, con los tipos andando por la Argentina con toda tranquilidad. ¿Qué sucede con esto? Realmente qué pocos serios somos en este tipo de cosas. Y la respuesta de Rossi, bueno, era la comidilla del día de hoy, sinceramente. Cuesta creer que una persona titular de la Agencia de Inteligencia del Estado diga este tipo de cosas. Cuesta creerlo, sinceramente. Va a ser un tema complejo. Esto no termina acá. Hay muchas investigaciones en cierne, va a haber denuncias. No es un tema sencillo. Se da en un momento muy particular. Un avión de Venezuela acá, cuando en este mismo momento Maduro está en Irán. Son muchas cosas. Hay muchas cosas graves que están pasando en la región. En Nicaragua hoy va al Congreso Nicaragüense una autorización para que entren tropas rusas a hacer ejercicios conjunto con las tropas nicaragüenses. Hoy hay una autorización para que las tropas venezolanas también entren a tropas y armamentos de Rusia y de Venezuela para hacer ejercicios conjuntos. O sea, son muchas cosas las que están pasando como para que estos temas se troquen con la liviandad en que ha sido tocado. Esto va a dar mucho que hablar. Es un paso muy, pero muy atrás del gobierno nacional, muy responsable de lo que ha pasado. Y creo que hay que dar respuestas coherentes en este tipo de cosas, pero hay que ser muy prudente y muy prolijo en lo que pasó. El otro tema que tiene que ver con Jujuy, ¿no? El jefe de Fiscal Edelo Sánchez hizo una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia. Concretamente, denuncia al juez Carlos Emilio Catán por la inacción, por el no cumplimiento de los deberes que tiene como funcionario judicial. La reticencia injustificada absolutamente al desempeño de sus funciones. Bueno, acusaciones muy concretas y muy graves. Y le pide al Superior Tribunal de Justicia que le ordene a llevar adelante las tareas que tiene que hacer. Como que es un juez de control y tiene que tener el control de la sentencia. Concretamente está hablando de la sentencia de Milagro Salas que no se cumple. Donde hay sobrados elementos, digamos, para cambiar su estatus quo de presa domiciliaria y trasladarla a una cárcel. Donde hay sobrados elementos para avanzar en la ejecución de sentencias que ya están dadas de la sumatoria de condenas. Bueno, un montón de situaciones que ya se la pidieron específicamente los abogados y que no termina cumpliendo ni llevando a cabo ninguna de ellas. Bueno, esto está en investigación hoy en la justicia. Concretamente que ejecute la pena es lo que se está pidiendo. A esto hay que agregarle la causa de Campo Verde. Bueno, es una causa que se da con posterioridad donde queda demostrado en esta causa que Milagro Salas, desde su prisión domiciliaria, instó a cometer delitos. O sea, está grabada en conversaciones telefónicas donde organiza, ¿no es cierto? Cuando se, ustedes recordarán, cuando se intentó dar inicio a la obra de la escuela en Campo Verde, donde insta en una llamada telefónica a avanzar sobre esto y no permitir desinauguración y ir a los actos oficiales a tirar piedra. Bueno, todo esto que está en la causa, que ameritaría, ¿no es cierto?, un cambio de la situación procesal de Milagro Salas, hoy sigue como está. La denuncia concreta es contra el juez Carlos Emilio Catán, es un tema que va a dar que hablar en el transcurso de la semana, sin duda, también. Hoy se va a conocer el índice de inflación. Esto va a ser a las 4 de la tarde, o sea, en minutos nada más. Las noticias que llegan no son buenas. A ver, ¿cuál es noticia buena? Hoy se estaba debatiendo si estaba abajo de 5 o arriba de 5. Este era el debate. Ahora, que sea 4.9 no es para festejar absolutamente nada. Vivimos una situación muy compleja con la inflación y lo que es peor, no solamente que la estamos viviendo, sino que da la sensación de que tenemos un gobierno que no lo ve, no ve la situación con la gravedad que tiene y toma todas las medidas equivocadas. Siguen buscando fantasmas y mirando para todos lados. De todas maneras, se va a conocer este índice a las 4 de la tarde. Lo que dicen algunos, estamos hablando todo del supuesto, que lejos está de las posibilidades que el gobierno pretendía, de que esté un poquitito menos de 5. Dicen muchos que va a estar no solamente arriba del 5, sino cerca del 5.5, que va a andar más o menos en 5.4. Estos son los comentarios que se han escuchado también. Vamos a ver, la realidad va a estar a las 4 de la tarde. Pero, ¿qué pasa? En el medio de esto, ¿qué es lo que vemos nosotros de acciones concretas? Bastó que en el Congreso de la DEA, de empresarios argentinos, aparezca el titular de la anónima de uno de los grandes supermercados, sobre todo que tiene la base fuerte más yendo para el sur, Federico Brown, y tenga esta desgraciada acción de cuando le preguntaron qué es lo que hace con la inflación, un poco riéndose, es remarcar los precios, dijo. Bueno, fue el chivo opiatorio de la semana, hicieron fila para pegarle, desde Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, el ministro Guzmán, el gobernador de Tierra del Fuego, pasó a ser el responsable de todo. Sinceramente, a esta altura del partido, después de todas las cosas que se hablaron, ¿se cree en la verdad que la inflación la produce en los supermercados? ¿En serio creen que no hay una cuestión netamente monetaria, el exceso de pesos que hay en la calle, como para que esto sea? ¿No es la emisión monetaria producida por un déficit fiscal que no tiene financiamiento? ¿Se cree que esto es así? O sea, la verdad, a esta altura el partido, habría que cerrar todas las universidades, porque enseñar economía bajo este concepto, para que después el gobierno argentino le explique a todo que no es así, y que el problema son los supermercadistas, sobre todo Federico Brown, que mandaron inclusive en Santa Cruz a escracharlo, a cerrarle las puertas del supermercado. Es increíble, la verdad, una actitud fascista, pero es lo que vivimos en la Argentina hoy, sinceramente. Ahora, ¿alguien cree que Federico Brown es el culpable de la inflación en la Argentina? Me encontró un responsable, la típica de la Argentina. Jamás vamos a reconocer un fracaso y vamos a dar un paso para atrás. No, buscamos un culpable de este fracaso, le echamos todas las culpas y cambiamos la órbita de lo que hablamos. Bueno, eso está pasando hoy. Y mientras tanto, llevamos 40 años de inflación que no podemos controlar, muchachos. Y la misma receta de todos los días, y mandamos los controles, y va a la Cámpora a revisar los valores, sinceramente. O sea, si no reconocemos el problema, nunca vamos a salir del problema, porque estamos... O sea, a ver, el que no sabe lo que busca, no entiende nunca lo que encuentra. Y no sabemos qué estamos buscando con el tema de inflación, la verdad. O sea, si no vamos a reconocer el problema, va a ser muy difícil que salgamos de ese problema. Alberto Fernández en la semana participó de la Cumbre de las Américas. La República Argentina, sinceramente, ratificó lo que hablamos de mucho tiempo, ¿no? La errática política exterior que tiene la República Argentina, que confunde al más pintado. Y no fue un discurso acordado con Biden. Esto es lo que dijeron desde la Cancillería y lo que dijo el propio Alberto Fernández, que no enojó a nadie. Y defendió, ¿no es cierto?, defendió un criterio que es el por qué no intervenían tres países, ¿no es cierto?, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Pero cometió un grave error, que es no nombrar el tema de derechos humanos. O sea, realmente no se puede soslayar que estos tres países tienen gravísimas deficiencias en temas de derechos humanos. No se puede soslayar que no son democracia perfecta, ni mucho menos, que son dictaduras realmente. O sea, está correcto por ahí fijar esta posición de que estén todos con sus defectos y con sus virtudes. Perfecto. Ahora, era necesario ir tan lejos y ponerse defensor de países que, sinceramente, no merecen jugarse por ello. A ver, hoy, un ejemplo concreto. La dictadura de Cuba ha condenado a 297 personas, 297 cubanos, que el año pasado, el 11 de julio, participaron, ¿no es cierto?, de esta marcha que hubo en contra de la Revolución Cubana, la más grande del año 1959. Ahora, 297 personas en Cuba fueron condenadas de entre 5 a 25 años de prisión por haber participado de la marcha. A ver, le pregunto a los partidos de izquierda, a la Cámpora, a todos los que normalmente tienen este discurso incorporado, ¿no? La criminalización de la protesta, los movimientos piqueteros, ¿sí? La criminalización de la protesta que la tiene detenida Milagro Sala en Jujuy, nos lo dicen todos los días. Hubo hasta pedido de intervención de la justicia, ¿sí?, presentado por un senador juzgueño, por la criminalización de la protesta. ¿Y esto en Cuba qué es? ¿Por qué el discurso no es equivalente para todo? ¿O hay un doble estándar en este tema? 297 ciudadanos presos por haberse manifestado pacíficamente, lo hemos visto todo. No hubo ni un acto de violencia en Cuba. Y están casi 300 personas presas. ¿Eso no es criminalizar a la protesta? Reitero, o tenemos un doble estándar que nos permite mirar para el costado. Sinceramente, ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua merecen, bajo ningún punto de vista, que nosotros, Argentina, no vayamos en el tema política internacional a embarrar o empantanarnos en situaciones que no merecen defenderse. Pero bueno, es la política que tenemos en materia internacional y es lo que ha sucedido. El tema gasoil sigue plenamente vigente durante la semana que pasó y va a seguir, lamentablemente. No hay una solución en vista. Se están esperando la llegada de ocho barcos. Estos ocho barcos, más allá de lo que cuestan, la realidad es que van a llegar entre junio y julio. Pero la cosecha se está dando ahora. Los problemas que están teniendo en la cosecha de la soja es ahora, no es en la zafra del limón, es ahora, no es en otra oportunidad. Hay provincias que realmente lo están pasando muy mal en esto. Ni qué hablar los que pueden cosechar, pero los costos se le van al cielo. La realidad es que es un país un poco del siga-siga, decía el otro día yo. Porque no se toman decisiones concretas. Hay un proyecto de ley que han presentado los diputados de Schiaretti que tiene que ver con el corte del biodiesel. Hoy se puede cortar y las fábricas argentinas están en condiciones de hacerlo. Hoy están trabajando al 40%. Pero cortar el gasoil con un 20% de biodiesel en lugar del 5% como es actualmente sería una solución inmediata al problema. El problema acá está cifrado en el orden de los 800.000 metros cúbicos. Esto es lo que está faltando. Bueno, si se cortaría al 20, ese 15% significan 808.000 metros cúbicos. Es casi una cifra exacta. Se podría cortar de esta manera. Por supuesto que tiene implicancias, tiene implicancias fiscales, pisa callos, la industria petrolera no va a querer. Claro que pasa todo esto. Pero ¿se puede medir eso hoy cuando tenemos esta problemática? ¿Por qué no se toma una decisión de hacerlo, pero hacerlo, no sé, por un plazo de seis meses hasta que salgamos de esta coyuntura? Pero no se toma la decisión. En Argentina no se decide. Todo se patea para adelante. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de los subsidios del transporte? Y todos los meses, pum, paro en el transporte. Dos, tres días que la gente de todo el interior no puede llegar a su trabajo, no puede. Realmente es increíble y la solución no está, se sigue pateando la pelota para adelante. Acá pasa algo parecido. En el tema del biodiesel y la soja está pasando algo exactamente parecido. No hay gasoil y no hay medidas de fondo que se tomen con este tema y no hay magia, como dicen. Ahora, lo que estamos importando casualmente son esta cantidad, ¿no? Esos ocho barcos representan esto, ¿sí? O sea, la plata que nos ahorraríamos porque acá vamos a pagar en peso el biocombustible y allá tenemos que pagar en los dólares que no tenemos. Pero bueno, son decisiones que no se toman y lamentablemente no se llevan adelante. Se está llevando a cabo la Convención Minera en Toronto, el evento más importante del mundo que existe en materia de minería. Jujuy está con una nutrida delegación también participando de esto. Por supuesto, una de las vedettes del evento es el litio, sin duda. Incipientemente, el hidrógeno verde empieza a ser también motivo de disertación y de investigación. Y en estos dos conceptos la República Argentina está muy bien parada y muy bien focalizada. Y en el tema litio, Jujuy sobre todo está muy bien parado porque hoy sale de Jujuy, ya está exportando en el orden de las 17.000 toneladas a año. Pero tanto Exar como sale dentro de unos 10 meses, 11 meses más van a estar exportando cifras que van a llegar en el corto plazo a las 80.000 toneladas. O sea, va a tener un cambio en la matriz energética argentina bastante grande y va a ser de un impacto económico realmente fuerte. Seis gobernadores de la República Argentina están presentes ahí. Y por supuesto, Catamarca, Salta y Jujuy, que es el triángulo argentino del litio, también está, ¿no es cierto?, con una lógica participación. Este evento va a ser durante hoy también y va a estar terminando en el día de mañana y lo que se va a buscar es inversores. Va a poner la disponibilidad que tiene Jujuy, la potencialidad que tiene materia de minería y la idea casualmente es buscar gente que venga a invertir. No sé bajo qué condiciones en Argentina, pero bueno, esto es lo que se está ya presentando carpeta diciendo, esto tenemos, estas posibilidades tenemos, estas son nuestras riquezas naturales, a ver quiénes quieren venir. El tema Culfas y el gasoducto, bueno, ha sido también motivo de toda la semana, ¿no? Cuesta creer mucho lo que ha pasado, sinceramente. El tema del gasoducto, partamos de la base, es un típico fracaso argentino y pongámosle nombre y apellido si quiere, porque no podemos endilgarle todo a este gobierno nada más. El gasoducto se llama Néstor Kirchner, pretendió iniciarse en la época de Cristina Fernández de Kirchner. No lo pudo iniciar ni Cristina, ni Mauricio Macri, ni Alberto Fernández. O sea, pongamos las cosas en contexto, llevamos 10 años de fracaso, número uno. Número dos, este gasoducto, así como estaba planteado, hubo una comidilla que debía darnos vergüenzas a todos. Desde una vicepresidenta o un ministro de producción que confundían todo, o sea, confundían pulgada con milímetros. O sea, realmente es increíble lo que ha pasado. No tenían ni idea de lo que estaban hablando, ni uno ni otro. Culfas dijo, en off y en on, acusó concretamente de hechos de corrupción que hubieran un manto de sospechas sobre todo lo que se estaba haciendo. Intervino la justicia, intervino el juez Rafeca, el fiscal Estornelli. La realidad que lo citaron a declarar dijo, yo no conozco ningún hecho de corrupción. ¿Y qué es lo que denunció entonces? ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Qué pasó después que ahora no se acuerda de nada? Ahora tuvo un sulmenage de golpe y no sabe qué ha pasado y niega todo. Un verdadero papelón. ¿Pero qué es lo que pasa? Argentina necesita sí o sí hacer ese gasoducto. Lo que perdemos anualmente en esto son cifras impagables y hoy no tenemos cómo responder a esa cifra. Necesitamos para el año que viene el gasoducto. Es absolutamente fundamental. Más allá de todas las investigaciones que tengan que hacer o lo que haya que seguir adelante, hace falta la construcción de ese gasoducto. Y todo indica que tampoco lo vamos a poder iniciar este año. Hay una licitación que está arrancando recién ahora, rodeada de vicios, con muchos problemas, que va dado este tipo de denuncias, genera muchos problemas. Estamos muy lejos de cualquier solución, lamentablemente, pero es patético lo que ha pasado con Matías Culfas en estos días que pasaron. Javier Milei ha sido noticia también. Dicen en algunas encuestas que ha perdido un tercio de sus supuestos votantes. A ver, partamos de una base. Estamos hablando de imagen, ¿sí? No estamos hablando de tendencia de votos. Es muy difícil esta imagen que teóricamente empezaba a traducir Javier Milei. Después hay que llevarla a votos y eso hay que tener estructura, hay que tener territorialidad. No es lo que tiene Javier Milei. A ver, ¿quién lo representa en Cucuy, en Salta? Ahora va a presentar en Tucumán a quién, a Buzi, Jorge Buzi. Ese va a ser el representante de Milei, realmente. O sea, la persona que tiene dos condenas específicas por abuso sexual y tan parado no fueron a la legislatura tucumana. Ese es el representante. Bueno, hizo un acto en el porvenir. Había dos mil personas en el acto. O sea, empezó a hablar. Claro, es muy fácil hablar de economía, que es una materia donde sabe, donde se siente cómodo. Pero si quiere ser precandidato a presidente hay que hablar de todo. Y cuando quiso hablar de todo, se enredó con el tema de las armas. Cuando quiso hablar de todo, habló de trasplante de órganos, de liberar los trasplantes, o sea, el tráfico de órganos. Bueno, cuando quiso hablar de todo, miren lo que pasó. Ahora lo tienen hace siete días callado. Empezaron la pelea entre ellos. Acusaciones concretas con la hermana, con el jefe de campaña. Bueno, es una bolsa de gato. Y todavía no empezaron. Falta un año y no tienen ni siquiera la responsabilidad de gobernar. Son apenas un grupo de críticos hoy que, con esa manera solapada de moverse y con esa forma exótica que tienen de presentarse, aprovecharon un momento muy específico de una bronca que hay con la gente o en la política, que no sabe para dónde ir, y con un discurso que capta esa bronca han sabido ubicarse. Pero han empezado los problemas ahora. Y con esos problemas hay que ver cómo se sostienen y qué es lo que pasa. Durará como un viento que pasó. Vamos a ver cuál es la realidad de mi ley en el poco tiempo. Y un último comentario, cortito. Hubo una reunión en la Cámara del Tabaco. Participó el cónsul de Bolivia. Hace muy poco tiempo en la Cámara del Tabaco fue visitada por el ministro de Trabajo y se habló de la necesidad de generar conciencia. El sector tabacalero, como muchas economías regionales, necesitan gente. Pasó con la naranja en Corrientes y en Entre Ríos. Ha pasado con la manzana, ¿no es cierto?, en la zona patagónica. Ha sucedido esto. Pasó con la vid en Mendoza y en San Juan. Bueno, las economías regionales sufren este tema. Y es la gran problemática de los planes sociales. La vez pasada se habló de este tema, se trató de dar un mensaje conciliador. Decía que la gente no va a perder el plan social. Pero, sin embargo, nada cambió. Ayer tuvo el cónsul de Bolivia para llevar adelante convenios para que vengan ciudadanos bolivianos a trabajar en el tabaco. O sea, todos los discursos de los movimientos piqueteros que dicen marchamos por trabajo genuino. ¿Es así o no? Todos. Ahora, cuando hay trabajo genuino en el tabaco, por ejemplo, ahora no se consiguen los trabajadores porque no quieren perder los planes. Por eso digo, hay que discutir fuerte el tema de planes. Hay que sincerarlo completamente. Estamos generando generaciones completas de vagos, de gente que no tiene la cultura del trabajo y no les interesa. No les interesa. Porque las pruebas están cabales. ¿Cómo van a estar reuniéndonos con el cónsul de Bolivia para traer extranjeros a trabajar? Cuando estamos llenos de argentinos que dicen pedir trabajo. ¿Cuál es la realidad de esto? Me parece que es un tema que hay que debatirlo fuertemente. Porque ahora tenemos asamblea piquetera ayer al 9 de julio, mañana reunión con el ministro, el jueves de nuevo una nueva marcha que no dejan trabajar a nadie. Señores, hay que sincerar en este tema. ¿Cuál es la verdad en esto? ¿Cómo se manejan estos planes? ¿Vamos a seguir de esta manera? Ya tenemos, reitero, una generación completa que no han visto a su padre ir a trabajar. ¿Qué tienen en la cabeza esos chicos? Increíble, por cierto. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos estamos con el secretario de Deporte de la provincia. Con él vamos a conversar de todo lo que tiene que ver con el deporte juqueño. Muy bien, amigos, volvemos al aire. Último bloque del programa. Estamos con el secretario de Deporte, Hugo Ricardo Florio. Gracias por venir. Gracias. Buenas tardes. Un gusto estar acá. A ver, tengo un montón de temas anotados acá para hablar. Arranquemos por Copa Argentina. ¿No se ha fijado todavía la fecha, el horario, ¿no? Del partido independiente. La fecha sí. El horario no sabemos nada todavía. Sí, la fecha ya está establecida, el jueves 23. El horario no, creo que hasta el lunes va a estar definido. Que llega el coordinador, el responsable general de torneo y competencias. Así que ahí vamos a estar definiendo el horario. Nosotros hicimos una propuesta para que sea durante la tarde. ¿Qué es el tema de seguridad? El tema de seguridad. Es un partido difícil, de alto riesgo. Bueno, Atlético Tucumán tiene una parcialidad importante. Independiente tiene una historia de las hinchadas media complicadas también. Entonces, bueno, para nosotros es una preocupación. El tema de la venta de entrada, el tema de la duplicación de entrada. Bueno, hay una serie de cuestiones. Hoy a la mañana nos reunimos con Sergio Valdecanto, el secretario de Turismo, y su jefe de policía y los cuadros mayores para ir armando ya un esquema de organización en materia de seguridad, que es lo que nos preocupa. El resto, lo que es logística, indudablemente el primer partido que tuvimos con la semana entre Racing y Agropecuario, nos sirvió para ajustar algunos puntos, que era un partido medio de baja... De bajo riesgo. Bajo riesgo, y donde el gobernador tomó la decisión en particular de que los niños puedan entrar libremente, gratuito. El tema de la discapacidad. Ya hemos abierto la posibilidad para que todos puedan acceder en esta oportunidad, ya no, lo que es torneo de competencia y Copa Argentina, hay un protocolo muy estricto de logística, de organización, y que ahora lo vamos a tener que respetar. Así que, bueno, yo creo que hemos tenido la oportunidad ya de poder disfrutar la Copa Argentina, que era una de las únicas provincias, de las pocas, digamos, que no llegaba a la Copa Argentina. Y acá llegó, y bueno, estamos trabajando fuertemente para seguir creciendo, porque es el desafío, ¿no? Mejorar lo que venimos haciendo. ¿Qué es seguir creciendo? ¿Es la posibilidad de traerlo a Boca? Así es. No, no específicamente Boca, pero también está River, este, digamos, bueno, el amante del deporte y el fútbol siempre busca Boca-River. Estamos en ese camino, quizá... Porque se habló de un tercer partido, digamos, ¿no? Tenemos partido octavo, tenemos octavo, hay que esperar que cierren las llaves, hay que ver qué partido nos toca. Pero bueno, estamos trabajando, capaz que hay alguna sorpresa ahí. Acá el Ministerio de Turismo está trabajando mucho, el Posada, el ministro, tiene mucho que ver en esto. Y bueno, en la última participación, ya cuando aparece el gobernador, logró destrabar todo lo que veníamos hace como un año trabajando en esto. A veces es difícil conseguir, pero bueno, la imagen del gobernador y lo que representa a nivel nacional rápidamente destrabó esto. Y es por eso que, bueno, tenemos tres partidos de Copa Argentina, uno aspirábamos. Y ahora, bueno, estamos aspirando a la posibilidad de algún espectáculo también importante con un club de primer nivel que está trabajando ahí el ministro de Turismo y el gobernador. Así que si podemos cerrar algo más, este, hasta fin de año... Fuera de la Copa Argentina me hablamos. Fuera de la Copa Argentina, sí, estamos ahí. Una vez es un amistoso también, me acuerdo de Boca con Olimpia, hubo un amistoso acá también. Estamos hablando de algo parecido a eso, digamos. Sí, 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 se está trabajando. En realidad no está bien definido, pero bueno, una vez que ya el gobernador cierre esto, cuando apenas vuelva de su gira, ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Los Pumas, ya es una realidad, estamos ahí nomás, 2 de julio. Sí, Los Pumas está el 2 de julio, es un evento que está direccionado por el CFI, en donde estamos todos los ministerios trabajando, es un evento que ya está organizado, ya está toda la logística, digamos, hacer un torneo internacional, tiene un protocolo importante de logística, de organización y que de verdad ya está, donde estamos todos los ministerios del gobierno de la provincia de Jujuy trabajando junto con el CFI. Y de verdad ya está organizado y bueno, para nosotros es un aprendizaje, algo muy importante porque estar en ese nivel y poder aprender y demostrar que estamos con la capacidad de poder organizar eventos de esta magnitud es importante. Pero lo otro es el turismo, lo que representa Jujuy en el mundo, porque es algo que se va a ver por ESPN en el mundo, bueno, las bellezas, Jujuy y todo lo que significa el turismo. También, digamos, hay una serie de elementos que hacen de que esto sea importante y los Pumas van a estar durante una semana, va a haber una muy buena participación, bueno, hay las canchas del sur y, digamos, el hecho del rugby tiene una dinámica que le da mucha participación a los clubes, a las instituciones. Y eso va a pasar durante una semana, van a haber clínicas, van a haber algunos talleres, así que se va a trabajar fuertemente junto con la Unión Jujeña de Rugby que también está participando de manera importante en esto. Y Escocia va a estar tres días antes, van a estar en Jujuy, bueno, es una... tienen ya hasta determinados los horarios del desayuno, qué van a almorzar, digamos, hay una organización, una logística que... Exigencias grandes en ese sentido. Sí, 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 y lo importante es que estamos en condiciones, la provincia, la cuestión hotelera, la cuestión gastronómica, y bueno, todo lo que engloba esto y luego los espacios donde van a entrenar, donde van a estar, los Pumas van a estar en el Suri, digamos que también ahí se está trabajando, y bueno, eso fortalece un poco la disciplina deportiva, ¿no? El rugby en particular y algunas instituciones que realmente trabajan bien en Jujuy en particular, el rugby, bueno, el Suri, ¿no? Había hasta gimnasios privados que están en condiciones de recibir a los Pumas, se estuvo viendo uno acá en... Sí, 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 hay gimnasios, bueno, nosotros, no sé si recuerdan la época de pandemia, el gobernador trabajó fuertemente para algunas pretemporadas de equipos, se hizo una evaluación de algunos gimnasios, los hoteles por ahí, los grandes equipos exigen hoteles de cinco estrellas, digamos. Nosotros en Jujuy no tenemos, pero se han adaptado los hoteles en donde están prenotando y en donde van a estar, están al nivel de cinco estrellas, digamos, se hizo una adaptación importante, quiere decir que la capacidad está, ¿no? No. Copa Jujuy. Copa Jujuy. Copa Jujuy es una copa que arrancó con el fútbol, en realidad arrancó como una réplica de la Copa Argentina, porque es un programa similar, simplemente era visibilizar las distintas localidades de la provincia, donde por ahí llevar gimnasia a jugar a Tilcar, a la Quiaca a veces no ocurría, y acá pasó eso, y la movilidad, digamos, de los distintos clubes. Y luego, bueno, fue creciendo de tal manera que hoy en día se fueron introduciendo otras disciplinas deportivas, hoy además del voleibol, del básquetbol, el hockey, el rugby, el deporte adaptado, el fútbol. Hemos introducido ya el deporte infantil, el fútbol infantil, que nos preocupa desde el gobierno en el sentido de legislar un poco en esa materia que está un poco abierta. El deporte para adultos mayores, el de haber tomado, hemos tomado una disciplina como el niucon, en realidad se toma esa disciplina porque es un deporte que se juega de manera mixta, tres varones y tres mujeres, una adaptación del voleibol, y es una disciplina y una franja etaria que también el Estado debe apuntalar, debe fortalecer, y algo que se viene haciendo a nivel comunitario en toda la provincia. Así que desde ese aspecto hemos tomado esa disciplina deportiva en esta oportunidad y la idea es seguir trabajando. Es un programa que ataca directamente a la problemática de la competencia que tienen las asociaciones, las ligas y las federaciones, que es el arbitraje, las canchas, el traslado, la logística, la organización, que está subvencionada al 100% por el gobierno de la provincia de Jujuy. Es decir que por ahí, y nos permite luego esto de visibilizar el interior, de desarrollar las otras disciplinas deportivas en otros lugares, y viene y trae otra lista también que es la infraestructura deportiva. El año pasado hemos trabajado mucho lo que es la quebrada y la puna, con sistema LED en algunos estadios, en algunas canchas que nos permitió desarrollar la disciplina deportiva. Este año vamos a trabajar un poco en lo que es la zona de los valles, también, por ejemplo, en el fútbol también, se está trabajando en una obra de iluminar una cancha de fútbol en Tumbaya. Es decir que hay localidades que están necesitando de la ayuda del Estado, pero viene enmarcada dentro de un plan, una política deportiva que engloba todo, ¿no? Y además, bueno, están las obras que anunció el gobernador el año pasado del microestadio, que va a estar en Alto Comedero, el hecho de contar con una pista... ¿Eso en qué estado está? Ya está licitado, ya está el terreno listo, ya se está empezando con eso. La idea es que el año que viene se inaugure. ¿Se adjudicó eso? ¿Cómo? ¿Se adjudicó ya? Ya, ya está, ya está. Todo el Ministerio de Infraestructura ya se hizo el 2 de abril, creo, ya se licitó, ya está la empresa, están trabajando ya en el anteproyecto, el proyecto de la obra. Va a ser una obra importante, va a estar en Alto Comedero, sobre la avenida Forestal, y conjuntamente, bueno, la pista de atletismo sintética con un campo exclusivo para atletismo, que nos va a permitir desarrollar una disciplina deportiva que es accesible para todos, engloba todas las edades. Es decir que, y luego, bueno, el hecho de la mejora que está sufriendo el estadio de la Federación de Básquetbol, que no reunía ninguna condición, que era un espacio medio, una caja vacía, en donde no se podía desarrollar el deporte a nivel nacional, ahora sí, incluso internacional. ¿Va a pelear la Pumita ahí? Va a estar abierto para todos, sí, sí, si está en condiciones. Pero había un anuncio que podía defender el título ahí, ¿puede ser? Sí, 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 va a estar en condiciones. Ayer estuvimos casualmente en una reunión con el interventor de la Federación, donde, bueno, hay una serie de actividades con el básquetbol que vamos a ir desarrollando, el básquetbol 3x3, hay un programa nacional que va a salir por todas las provincias, y va a venir a Jujuy, lo vamos a descentralizar, van a andar por las distintas regiones. El hecho de la posibilidad del año que viene ya de traer un partido clasificatorio de la Selección Argentina de Básquetbol... ¿Eso está confirmado? En febrero. En febrero. Así que, bueno, estamos trabajando en ello. Pero vuelvo sobre algo, porque no te entendí la respuesta. En algún momento se habló de la posibilidad de que la Pumita defienda el título ahí. Eso no hay avance todavía, no está definido. No está definido, no depende del gobierno, sí, una vez que esté en condiciones el estadio... Eso va a ser en octubre, calculo. Sí, octubre, noviembre está previsto la entrega de la obra. Si la Federación está en condiciones, por supuesto que sí. Sí, eso es obvio, desde el Estado la apertura está. Y si ya está habilitado, bueno, con gusto seguramente se va a realizar ahí, ¿no? Va a cambiar, ¿no? Va a quedar un estadio maravilloso. Te me fuiste un poquito a la Copa Jujuy. El tema de hacer eventos interprovinciales, tipo Copa Jujuy, la Copa Salta también, de hacer un regional de esto, ¿se avanza con eso? Sí, nosotros ya hemos trabajado, ya está concreto el tema de la Copa Norte, Salta y Jujuy, Salta tiene la Copa Salta. Hemos estado trabajando... Que son los ganadores de cada una de las Copas, digamos, locales. Sí, así es. Sí, de verdad vinieron ellos acá hace casi un mes. Hemos hecho la primera reunión con los equipos técnicos, hace un par de semanas estuvimos en Salta, ya hemos concretado. Y el día 16 de agosto se va a jugar el primer partido entre los campeones de Salta y Jujuy en fútbol en particular. Y el 23 de agosto la final del fútbol masculino y femenino. Esa es otra cuestión, género y deporte, que hemos trabajado fuertemente, hemos logrado equilibrar la cantidad de disciplina deportiva, tanto masculina como femenina. Es decir, que hay un direccionamiento en eso también, y nos va a permitir no solo esto, sino que también vamos a jugar los campeones del fútbol infantil, los campeones de Ñuco entre Jujuy y Salta, va a haber un intercambio. El año que viene vamos a trabajar en lo que es el vole, el básquet, el hockey, el rugby, porque Salta no la tiene incorporada este año. Así que eso hemos trabajado para que el año que viene lo podamos hacer. Hemos avanzado en un convenio... ¿Esa final de fútbol es local visitante? Sí, se juega primero en Salta y después en Jujuy. La primera edición se jugó en el año 2019, que se jugó primero en Jujuy y la final en Salta. Salió campeón San Antonio de Salta, recuerdo. Bueno, y ahora va a tener un monto importante en los premios, porque además la Copa Jujuy entrega premios que son acumulables. En realidad no son acumulables, sino que hay desde el primero al octavo que clasifica... En la instancia que participaste, va a pagar. Sí, y en la instancia, estas primeras instancias, antes el campeón se llevaba todo lo recaudado, ahora el 50% del que pierde y el que gana, es decir que hay un equilibrio. Porque a veces el que ganaba se llevaba todo el premio y la idea del gobernador es que haya un equilibrio entre esto. Así que nosotros entendemos que eso está bien y lo aceptaron. Y en la Copa Norte, que también es una idea del gobernador, que lo hizo con Urtubey en el año 2019, ahora ya está institucionalizada, así que se va a seguir haciendo. Casualmente el secretario de Deportes Salta es Chiván, que es el presidente de la Liga Salteña de Fútbol, o sea que hay un nexo ahí en esto que nos permite. Pero también está en el otro desarrollo de las otras disciplinas deportivas. Te decía que hemos concretado los deportes en arena, vamos a hacer uno en septiembre, hemos tomado categorías bajas, sub-21 va a ser en voleibol, handball, fútbol y, bueno, rugby, masculino y femenino. ¿No han pensado en volver con los interescolares? Se están haciendo, se están haciendo. Están en un nivel, recién están arrancando con eso el Ministerio de Educación, pero ya empezaron a trabajar con los interescolares. ¿En qué disciplina? Están en el fútbol infantil, hay actividades atléticas y actividades recreativas. Lo que tiene que ver con los ex intercolegiales, en esa época que eran maravillosos, digamos. Bueno, estamos en ese camino, capaz que el ente autárquico estaba desarrollando los intercolegiales que se jugaban. Una vez me acuerdo, cuando estaba en Canal 7, se me ocurrió organizar el intercolegial y pusimos la Copa de Radiovisión y no me olvido más una final en la Federación de Vázquez lleno de gente, lo pasamos en directo por televisión y me había dado muy buen resultado, lo hicimos durante dos años seguidos. Llegaron los mismos dos equipos a la final, me acuerdo. Sí, nosotros en esto del ente autárquico había tomado un nivel muy importante. Habíamos avanzado en el 2020 con el ente autárquico para realizarlo a nivel provincial porque generalmente juegan los equipos de capital, los que están acá cerca, Palpalá, que estaban cerca. Así que estábamos en un proyecto de trabajar en toda la provincia. No lo pudimos hacer por la pandemia, que nos tocó justo y ahora recién se están activando algunas actividades estudiantiles, la elección reina y otras cuestiones. Pero bueno, tenemos ahí en carpeta dos o tres actividades para septiembre. La Copa Norte vamos a jugar de arena en septiembre, acá en nuestro complejo, porque Salta no lo tiene. Van a trabajar para tener un complejo de arena, porque bueno, la región no tiene un complejo. Jujuy, nosotros hemos logrado desarrollar un complejo que está en la ciudad cultural. Así que, bueno, eso queremos que... ¿Qué política tienen, Hugo, en el tema de deportes destacados, digamos? Ya estamos saliendo un poquitito de nada de recreativo. Acá Jujuy de repente tiene figuras, a ver, en el karate tenemos figuras que han tenido un relevamiento internacional muy bueno, ha pasado con la gimnasia artística, en el mountain bike, lo mismo con Agustina Paza. O sea, ahora tenemos chicos en el tenis que están surgiendo, digamos. ¿Qué política tenemos respecto de esto, de apoyo a esto? Bueno, nosotros, hasta hace un par de años, habían unas becas deportivas, 58 deportistas, que cada federación nominaba, que era el monto mínimo, 3.000, 4.000 pesos. Hicimos un redireccionamiento, ya desde el año pasado. Hay una asistencia que hoy por hoy, las concentraciones de preselección o selecciones generalmente son en Buenos Aires, o si no en Rosario, en otras provincias. Y hoy viajar a Buenos Aires representa entre 30, 40 y 50.000 pesos para llegar, digamos, por ahí. A veces entregar una beca mensual económica tan corta no era lo adecuado. Así que estamos asistiendo directamente a los deportistas que son convocados por preselecciones, selecciones a nivel nacional en deportes olímpicos. Así que eso estamos acompañando, estamos trabajando en ello. El año pasado hemos asistido a casi el 100% de los deportistas que fueron convocados. Este año hemos arrancado un poco, algunas disciplinas estuvieron en el verano, hay algunas disciplinas que por ahí estamos un poquito complicados, como son las artes marciales, que hay una serie de niveles que a veces no son olímpicos. Así que bueno, estamos trabajando en ese camino. Casualmente en Tene hay un pibe de 12 años que realmente está arranqueado. Ahora está viajando a una concentración y va a estar en un encuentro en Montevideo, en Uruguay. Así que bueno, estamos trabajando. La vez pasada Patín Artístico, que también tuvieron en San Juan, salieron campeones sudamericanos. Así que bueno, en realidad la mayoría de la... A eso se apoya. Se apoya. No es una beca permanente, sino que se apoya la participación en ese evento. En ese evento, porque hoy en día, lo que te acabo de decir, hoy ir a participar en un evento de estos, arriba de los 50 mil, es lo mínimo que necesitan. Entonces por ahí una beca pequeña, mensual, a veces no es beneficiosa en este sentido. Así que cuando son convocados directamente, hay una asistencia directa desde el Estado. Y luego bueno, los viajes y todo lo demás, digamos, el transporte. Bueno, hay una serie de apoyos a las instituciones, que a veces no se puede, porque de verdad es mucha la demanda. Y hoy por hoy un pasaje, un colectivo, un equipo que va a jugar a Buenos Aires, estamos hablando del millón y medio, dos millones, sale un transporte. Entonces por ahí son muchas las disciplinas deportivas. Hay un esquema de ir acompañando, no solo los jóvenes deportistas, sino que también están los adultos mayores, están los veteranos, que también hay una liga muy importante, que es el básquet femenino, que también viene desarrollando actividades. Así que bueno, estamos en ese camino. ¿Jujuy Vázquez? Jujuy Vázquez tuvo una participación hace poco con jugadores todos locales. La idea era fortalecer los chicos de Jujuy. No logró el objetivo de clasificar, pero la idea es empezar a introducirse en eso. Hace poquito estuvo el presidente de... O sea, puede haber continuidad, digamos. Puede haber continuidad, va a haber continuidad. O sea, ya hace un tiempo, bueno, yo era manager de voleibol, estábamos en Jujuy Voleibol. Claro. En Jujuy Voleibol. Y bueno, la idea era trabajar con chicos de Jujuy. Hoy en día, algunos de esos chicos están jugando a nivel nacional. Rodríguez Soria. Están en la Liga A1, Camacho, bueno, Soria, Ocampos, que también están jugando en alto nivel, digamos. Y habían otros pibes que estaban ahí, pero bueno, al no haber competencia, al haber bajado un poco Jujuy Vole y salirse de la esfera de la competencia, muchos chicos se dedicaron a estudiar y bueno, no es malo eso, es importante. Así que la mayoría ya casi profesionales, todo. Así que, bueno, estábamos en ese camino. El fútbol también. El hecho de que hoy, el año pasado, nosotros hemos bajado la edad de la Copa Jujuy. Es un tema importante. En donde estamos fortaleciendo los jóvenes deportistas. Así que, el hecho es que los clubes puedan desarrollar y visibilizar a los jóvenes deportistas. Bueno, gimnasia, está la clara que ahora empezó a mirar un poquito más a los jóvenes. Y bueno, son figuras, ¿no? Y el año pasado salió campeón en Copa Jujuy con un promedio de 20 años. O sea que de esos pibes había muchos chicos que hoy son importantes y están en el club, ¿no? Hugo, te agradezco la visita. Bueno, muy amable. A disposición como siempre. Y bueno, un saludo cordial. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos de mediante hasta el próximo martes. Ya sabe, este programa usted lo puede volver a ver el día de mañana, miércoles a las 21 horas en la Frecuencia 4 de Canal 4. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos cinco! ¡Buenos 22. Chrisリ somewhat! ¡Buenos 22. Chris R моментasning. ¡Buenos 23. Chris R momentas 3ulado.